A ver, en breve momento también vamos a tener la entrevista con uno de los afectados directos. Acá se están preparando para abandonar el inmueble. Estamos aquí con el señor Juan, el cual nos va a indicar qué es lo que ha pasado en sí dentro del inmueble. Señor Juan, buenas tardes. Directo para Cajamarca Televisión y el noticiero en vivo. ¿Qué tal, amigo Eber? Muchas gracias por estar acá. Hoy mi familia ha llevado el susto de su vida. Han venido cerca de 20 a 25 delincuentes a mano armada y han ingresado a su vivienda de mis padres, la cual se han secuestrado a mi padre y han amedrantado y han golpeado a mi madre, a mis hermanas y a mi cuñado. La verdad, este ha sido un momento desastroso para ellos. Gracias a Dios yo llegué a tiempo. Si no se iban a llevar los vehículos que ya los tenían encendidos, si se iban a llevar vehículos. Y se han llevado pues dinero, se han llevado televisores, computadoras, de las cámaras, la base de datos, se han llevado todo. Gracias, mi coronel. Muchas gracias. Discúlpeme. Y la verdad, pues han hecho un desastre en su casa de mis padres. Mi padre hasta ahorita desconocemos el paradero. No sabemos dónde está, de verdad. Yo les pido a la policía que me apoyen también a seguir investigando, a seguir investigando, porque lo que le ha pasado a mi familia es algo que no puedo explicar, de verdad. ¿Se saben los motivos cuál ha sido este tema que ha pasado? La verdad, hay una sola hipótesis que acaban de colgarlo en el sistema a las 11 y 45. Supuestamente la señora Hoyos de Viteri ya tomó posición con esos delincuentes acá, su casa de mi padre. Pero ellos hacen el atraco o el secuestro, hacen a las 5 y 15 de la mañana, la cual ingresan y empiezan a disparar a diestra y siniestra, sin importarles niños, sin importarles mi hermana que sufre epilepsia, sin importar que tenga una abuela acá, nada. La verdad, ha sido desastroso. Y también tengo una hermana embarazada que vive en la otra casa, ha venido, pues, y ha sucedido un enfrentamiento de nosotros con palos y piedras y ellos con arma, no de fuego. Ahí están los casquillos, ahí están los impactos de bala que se han dado, que ellos trataban de matarnos, ¿no? Matarnos. Así es. Entonces, esto ha sido un enfrentamiento, digamos, con mano armada. ¿Ha habido algunos heridos ahí? Nosotros nos hemos enfrentado, como te repito, a base de piedras y palos y ellos con arma. La hora que llegó la policía ya ellos me apoyaron a capturar a cuatro de ellos, ya que ya la policía se hizo cargo. Quizá hemos tenido un enfrentamiento de cuerpo a cuerpo de puñetes y patadas y ahí es donde los delincuentes declararon diciendo que esto está contratado por la señora Hoyos de Viteri. Ahí lo tenemos grabado. Nosotros ni siquiera estamos inventando. Tenemos grabado todo y al espacio los videos para que ustedes lo puedan ver o revisar. Entonces, estamos viendo de que el, digamos, el secuestro de su padre y el enfrentamiento que se han generado es por el motivo del inmueble que está en problemas, ¿no? Posiblemente, caballero. Y yo creo que es un hecho, porque después de que hacen el, hacen este, digamos, este atraco, cuelgan un documento diciendo que los señores ya tomaron posición del inmueble. O sea, ¿qué quiere decir? La señora Hoyos de Viteri, pues, vino, este, a tomar posición con golpe, con cuchillo, con armas, todo ha venido a qué? Imagínese. Robando, nos han robado. Le hemos cogido a los señores, este, con las cosas por allá, este, unos doscientos metros hacia abajo. Le hemos encontrado, este, le hemos acogido a los, a las personas, no pasa la policía, le hemos cogido a las personas con las mochilas cargadas. Le hemos encontrado con sus cosas, este, pues, este, de mi familia. Claro, aparte de haber varios delitos que nos está comentando, hay robo, secuestro, entonces, violación. A mi hermana, a mi hermana lo han arrancado su ropa interior, lo han roto la pijama, lo han roto los, este, su pantalón. ¿Qué quiere decir eso? Mi hermana sufre, mi hermana sufre de epilepsia, tiene el certificado de epilepsia. Mi hermana no se vale, digamos, por ella misma. Imagínense lo que han hecho. Este es un acto, de verdad, muy lamentable que se está pasando aquí en Otuska, en Cajamarca, y lamentamos todo lo que está pasando por su familia, y esperemos que todo llegue a una solución y que la policía haga las investigaciones y pueda recuperar también a su señor padre, que por ahora está desaparecido. Sí, hasta ahorita no sé nada de él. El teléfono de mi padre se ha perdido, este, el GPS se ha perdido por, por, este, Santa Polonia. Por ahí se ha perdido, este, el GPS de mi padre. También, este, las armas, ya lo ha recogido la policía, lo han botado de esta bajada del terreno. Ya se han recuperado dos armamentos. Los casquillos de bala que están por ahí, este, los casquillos de bala que están por ahí tirados, otros están adentro. Incluso a mí me dispararon directo y, gracias a Dios, este, cayó en la camioneta. Yo quisiera que me acompañen, este, a ver, este, la bala impactada en la camioneta que iba dirigida hacia mí. Si no hubiera sido a la puerta de la camioneta, quizá yo ya no estuviera, pues, acá declarando, ¿no? Es un acto muy fuerte lo que viene declarando, señor Juan, y de verdad que lamentamos mucho, lamentamos mucho todo lo que está pasando y esperemos que la policía siga en investigación y lleguemos a un punto donde se debe aclarar todo. Así es, yo de verdad pido a la policía que me apoye a buscar a mi padre y a seguir buscando y también gracias al coronel que hoy me acompañó, de verdad, una gran acción lo que ha hecho. De verdad, yo sí le doy mis gratas, este, agradecimiento, de verdad, todo. Yo quisiera que pasen a ver los impactos de bala. Vengan, acompañen. A ver, vamos a ver los impactos, los impactos de bala que ha tenido que... Acá, este, mi cuñado, Antonio, mi cuñado es él, a él le han agredido, le han tirado al piso. Estamos... A mis sobrinos le han, lo han agarrado, le han sacado en este, en pijama, en interior. Mi hermano lo han corrido por allá a punta de pistola. Al otro joven lo han corrido por la parte de arriba. A mi sobrinito, que tiene un año, este, tres años, también igual, este, lo han... Lo han... A mi hermano lo han quebrado la mano, este, forzajeándolo. Ahí está mi madre, que está, pues, este, está, este, traumatizada, traumatizada. Tiene un golpe que le han dado con la cacha del arma acá. A mi cuñado, miren, ven, ¿cómo está? Acá, acá. Le han golpeado, este, con puño, patadas. Mi padre, este, está desaparecido. Hasta ahorita no lo encontramos. Yo, por favor, este, señora Viteri, gane de una bonita manera, no de esa manera como usted está haciéndolo. No debe ser así. Y el Poder Judicial no debe, no debe prestarse para ese tipo de actos. Esas personas que se están prestando. Voy a irme hasta la OGMA de Lima. ¿A qué? A quejarme. Con esto, les agradezco de verdad. Y les invito a pasar, o quizá mi cuñado quiere decir algo, este, que ha sido, este, golpeado. Vamos, les invito a ver, este, los casquillos de bala que ha sucedido acá. Estamos. Miren, ven lo que han hecho. Acá hay un, acá hay un impacto de bala, mírenme. Estamos directo para Cajamarca Televisión y Noticias Quiero a Mediodía. Acá lo que han roto, acá también. Pasen por acá. La bala venía dirigida de la parte baja. Desde Otusco. Por acá. La bala ingresa por acá, ingresa por acá, y el casquillo está adentro. Este, perdón, la, el plomo está adentro. Ya la policía ya habrá visto, este, qué es lo que ha hecho. Pero esta bala me apuntaron directamente a mí, a querer, este, matarme. Pero gracias también a la policía, como les repito, me ayudó a capturar a cuatro personas, este, que han estado haciendo esta fechoría. ¿Han querido quemar la camioneta? Han querido quemar la camioneta. Vengan por acá. Estamos directo para Cajamarca Televisión y Noticiero a Mediodía. Desde los sucesos que han pasado aquí en Otusco, Cajamarca. Acá está. Lo que han quemado, este, los delincuentes, han roto las cosas. Allá, yo les invito a acá, miren. Estamos viendo y presenciando todo lo que ha pasado en esta mañana. En el secuestro y robo y asalto. ¿Cómo está? Este, lo que ha sucedido. Les invito a pasar, por favor. Este, fácil. Directo para Cajamarca Televisión y Noticiero a Mediodía. Somos Cajamarca Televisión, canal de líderes. Esto es lo que ha sucedido. Vamos por arriba para que vean, este, donde mi madre tiene su, este, su dinero guardado. Mi madre tiene una empresa y también, este, pues, este, nos dedicamos al negocio y nos han saqueado, más claro. Acá han desconectado las cámaras, ya acá han desconectado las cámaras para que nosotros no podamos, este, identificarlo. Se lo han llevado a la base de datos. Se han llevado todo. Incluso han sacado los documentos. Ahí ya teníamos, este, un. Ya teníamos, este, algunas cosas por ahí, este. Imagínense, pues, se han llevado bastantes cosas. Ya, de acá, de este cuarto. Que descansa mi hermana. Que descansa mi hermana. Miren, así lo han dejado, pues, estos delincuentes. ¿Qué vamos a hacer? Ya, ya, no deben ser abusivos con las mujeres, los niños o con los, con los que han vivido acá o con los que viven acá. Este es el cuarto que descansa mi padre. Que se han llevado todo. Ya. Como lo han caído al televisor, pues, este, lo han dejado. Ya no les sirvió. Lo han dejado. Miren, ve cómo han dejado todo. Son veinte a veinticinco delincuentes que han estado, este, han entrado a este acto delincuencial. Vamos por abajo, por favor. Quiero enseñarles, este, las, no sé si lo habrán dejado, la conocía, las cajas de palas que han utilizado los señores. Hay unas pericias que van. Seguimos acá, en la casa de la familia, estamos viendo y todo lo que pasa. Se pierde documentación de unas pericias del desalojo. Imagínese, o sea, este es mandado. Este es mandado. Ya, yo lo enfoco directamente a la señora Viteri, porque lleva, justamente lleva los documentos que estamos en juicio con ella. Señores del Poder Judicial, señores de la OMA, señores, este, autoridades. ¿Qué quieren, este, que les diga? Esta señora está acostumbrada a hacer esto. Esta señora está, este, tratando de quitar algo injusto, de verdad. Que no hay autoridades en nuestro país, no hay autoridades en nuestro Cajamarca. O díganme, se están vendiendo. Esa es la consulta que yo les hago. ¿Cómo me gustaría hacer autoridad para ver, para que vean cómo se pone nuestro Cajamarca? Los delincuentes tienen que salir de acá. Eso estamos, bueno, presenciando todo lo que ha pasado aquí en Netusco, en su casa de la familia Vázquez. La cocina también ha entrado todo, han hecho todo, han llevado, principal, han llevado. Vamos a ver por allá, no sé. Vamos a ver por acá. ¿Qué es lo que han golpeado a uno de mis familiares? Por acá se quedó la caja de... Estamos escuchando las declaraciones del señor Juan Vázquez. La caja fuerte, pequeña de mi hermana, lo han botado ahí. Por ahí estaba una caja de balas, por ahí había otra. Aquí la sangre que han derramado de mi familia. Acá, miren. Miren lo que acabo de encontrar, miren, ve. Ya, ve. Estos de las balas que han venido estos delincuentes. Acá está la sangre, ve. Sí, ahí está la sangre de la familia que ellos los han agredido. Algo más que me quieran decir, no sé, va seguro. Ah, las armas los han botado, toda esta bajada. Por acá lo hemos corrido, la policía, gracias, me apoyó a capturarlos. Lo hemos capturado uno cerca del ganado, lo otro lo hemos capturado acá en el tanque, y los otros dos lo hemos capturado acá, este, bajando al riachuelo. Bueno, señor Juan, de verdad es lamentable todo lo que han vivido su familia de esta mañana, y de verdad mi más sincera solidaridad con ustedes y con toda su familia. Pues esperemos que todo esto llegue a una investigación y llegue a una aclaración, y también pronto recupere su libertad, señor Paz. Gracias, Eber, y gracias a los noticieros que me están escuchando, y la verdad, este, a la policía también hago llegar mis gracias. Ya, mi padre sí está desaparecido, gracias, este, voy a, voy a, voy a seguir buscando, de verdad. Sí. Vamos a estar informando, señor Juan, vamos a estar en contacto para Cajamarca Televisión y el noticiero Mediodía. Se le agradece infinitamente también. Gracias, Eber, muchas gracias, de verdad. Directo, en directo para Cajamarca Televisión, en un momento regresamos desde Bautusco, Cajamarca. Gracias.